Lo que hoy es el Reino Unido en torno al llamado hombre largo que se encuentra en Wilmington, Saxes, al sur de la isla. Son diversas las interpretaciones sobre el significado de este enorme geoglifo que nada tiene que envidiar por su tamaño a los conocidos geoglifos sudamericanos. Se ha asociado a la figura de San Pablo, también a la de un agricultor prehistórico, incluso a un soldado romano. No se sabe, al igual que se desconoce el significado de otros geoglifos similares que salpican la campiña inglesa. Son decenas y todos están tallados sobre laderas. De este modo sus autores los hacían mirar hacia un lugar determinado. En suma los hacían señalar. Así, por ejemplo, el hombre largo de Wilmington mira, vigila casi unas próximas excavaciones funerarias excavadas por los antiguos. A pocas decenas de kilómetros de allí se encuentra otro geoglifo similar. Elaborado con una técnica muy parecida, su aspecto, su curioso aspecto, ha provocado que las imágenes de esta figura de 55 metros de longitud hayan dado la vuelta al mundo. Se encuentra en 12 y se le conoce como el gigante de Cerneabas. Representa a un hombre desnudo, de pequeña cabeza y dos largos brazos. En uno de ellos porta algo parecido a un garrote de 37 metros de longitud. En su magnitud el sol puede ser contemplado desde las alturas, razón por la cual este y otros geoglifos han sido asociados a las figuras de Nazca. De hecho, no pocos creen que fueron hechas para verse desde los cielos en tiempos pasados. Claro está, para verse, por tanto, por seres venidos desde las estrellas. Hay varias leyendas sobre el simbolismo de esta y otras imágenes. Todas esas leyendas las relacionan con personajes que solo asociamos a la ficción. Dicen, por ejemplo, que el hombre de Dorset representa a un gigante que en tiempos pasados arrasó el lugar. También se asocia al dios Hércules o, en su caso, a la versión Zeta de aquel dios bajo su acepción de Elis o Elis. También, ¿por qué no?, cabe señalar que se refiere a un visitante de otro mundo. Su extraño rostro, en nada parecido al humano común, ha sostenido esta lejana probabilidad. En todo caso, lo que sí significan los expertos es que pueden representar a dioses locales procedentes, eso sí, de no se sabe dónde. Varios de estos enormes geoglifos representan a Mende a hombres, también a caballos. Caballos blancos de hasta 120 metros de longitud. Dos caballos que en ocasiones tienen una forma singular, un aspecto parecido al que las leyendas atribuyen a los dragones. Sea o no sea así, cierto es que los celtas representaban a su diosa Epona con la forma de un equino. Todo esto tiene que ver, sin duda, con las creencias de los antiguos habitantes de las islas británicas. De hecho, algunos de estos geoglifos señalan directamente a construcciones prehistóricas, lugares en donde se efectúan, desde tiempos inmemoriales, rituales mágicos. Se sospecha que los gigantes como el de Dorset podrían ser a Mende los señalados símbolos de fertilidad. Además, indican la dirección hacia donde se encuentran construcciones megalíticas. Por ejemplo, el mazo que porta a este gigante se convierte en una señal bajo esta perspectiva. Señala directamente a Trendel, en donde se celebran ritos de fertilidad. Allí, dice la tradición, si las mujeres estériles pasan una noche, se vuelven fértiles. Otras tradiciones indican que dicha fertilidad la pueden alcanzar las parejas durmiendo sobre los propios geoglifos. A más leyendas que siguen vigentes hoy nos hablan bien a las claras de que estos dibujos parecen estar efectuados sobre enclaves poderosos a nivel energético. No deja de ser casualidad que este hecho también se haya asociado a las figuras geométricas aparecidas de modo misterioso en las últimas décadas. Nos referimos a los famosos círculos, a las enigmáticas señales de la campiña. La diferencia entre aquellas y estas es que los geoglifos del neolítico británico fueron elaborados por hombres. Pero seguimos sin saber por qué los quisieron representar con este enorme tamaño. Como para que alguien, quizá en otro tiempo, quizá procedente de otro lugar, supiera dónde se encontraban los puntos de poder y mágicos de los hombres antiguos.